¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes aquí de nuevo tu hermano Pedro. Hoy seguimos desarrollando de la miniserie de la Biblia y quiero hablar hoy de un tema muy rico y muy importante y esto es porque dice, he escuchado a un señor que creo que se llama algo así como se para o se pera, creo que así es como se llama su canal, no estoy seguro si así es como se llama él o su canal, pero así es algo así como se para o se pera, aquel que por medio de la poesía desarrolla una apologética muy contradictoria con lo que dice la palabra de Dios, aun diciendo que la Biblia es por formada por, que fue hecha por seres humanos común y corriente y ordinarios, como que no tiene ningún tipo de base y hace toda una disertación de lo que es la Biblia según su punto de vista, ignorando que muchas veces la Biblia misma hace relación, nos llama a que podamos meditar de que no podemos entender la Biblia si realmente el Espíritu Santo no está en nosotros, que fue el que la inspiró, por medio de sí, de hombres ordinarios, pero hombres extraordinarios que la misma palabra de Dios cuenta de que fueron usados por el mismo Dios. Bueno, pues hoy de la miniserie de la Biblia quiero hablarles de los valores que hay en la Biblia, morales, verdad, y de los principios. Antes que nada vamos a resumir un poquito que cosa es un valor y que cosa es un principio. Por ejemplo, los seres humanos no nacemos con valores, hacemos limpios de cualquier concepto y precepto que se nos es entregado por la sociedad o la comunidad donde vivimos. De hecho, por eso la Biblia cuenta de que Dios, ese autor intelectual que fue Jesús en la tierra, vino a modelarnos cómo deberíamos de vivir y cómo debería haber sido nuestro comportamiento en este caminar por la tierra. Pues este mismo, en el que nosotros creemos, el creador de los valores morales y éticos, fue el que nos dejó un modelo a seguir para que nosotros pudiéramos guiarnos por él. Bueno, ¿qué cosa es un valor? Un valor es una cualidad atribuida. Por ejemplo, digamos que usted nació y a medida del tiempo, ustedes le fueron enseñando de que, como decía la palabra de Dios, que al que te quita la túnica, usted debe darle la capa. Pues ¿qué está enseñando en esa ocasión? Está enseñando perdón. ¿Qué cosa es el amor? Amar incondicionalmente, como la Biblia da cuenta que deberíamos de actuar. Dice que el amor todo lo puede, todo lo cree, o sea, es incondicional, todo lo espera, pues así de esa manera debemos amar, aunque no nos amemos nosotros. Pues eso es un valor incondicional que lo hemos reflejado. Por ejemplo, tenemos algunas citas bíblicas como Proverbios 15.1, no las voy a leer, que nos enseña de respeto. Usted lo puede copiar allí si tiene algo donde dejarlo plasmado. El respeto, Proverbios 15.1, la responsabilidad, segunda de Timoteo 2.15. El agradecimiento, esto está en primera de Tesalonicenses 5.18. La integridad, esto está en primera de Tesalonicenses 5.18. Ah, perdón, en Salmos 15.2. La tolerancia, Proverbios 16.7. La obediencia y humildad, está en Romanos 16.19. Gracias. 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 La mujer dispone sobre la vida de la criatura independientemente de la situación verdad que haya tenido para poder estar embarazada e aún actuando sobre esta criatura que es un ser humano potencialmente aún sin este poderse defender. Porque te dice no matarás no cometerás actos infuros no robarás valores principios no dará falsos testimonios porque así le puedes desbaratar la vida a una persona sencillamente con poder decir cosas que no son de ella no consentirá pensamientos ni deseos impuros, no codiciará los bienes a él que linda la palabra del Señor que nos enseña que sobre todas las cosas podemos vivir, que está a favor de los otros también dejando de pensar en nosotros mismos por eso la palabra cuenta de que cuando nosotros, los seres humanos y los cristianos amamos al prójimo como nosotros mismos, a nosotros mismos nos amamos porque el primer mandamiento dice en Mateo 22 34 40 que es el gran mandamiento, dice que entonces los fariseos oyendo que habían hecho callar a los aduceos, se juntaron a una, y uno de ellos se interpreta de la ley, fíjese este tenía muchos principios claros, pero los valores parece que lo tenía perdido, preguntó por tentar, diciendo maestro cual es el gran mandamiento de la ley Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente, valores este es el primero y gran mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas ¿qué le quiso decirte? esto depende todos los principios y valores morales que tú vas a necesitar para poder vivir toda tu vida, una vida sana de calidad en la sociedad, en la comunidad para Dios y para los demás entonces, queda claro si se espera, diga que la Biblia es un librito de cuentos pues está comprobado que esta palabra de Dios además de ser un libro que si, entendemos que en su en su literatura si lo miras de alguna manera o en su libro, en sus hojas no hay un contenido que podamos decir que sea relevante si no, la puedes leer de alguna manera que la puedas entender y para poderla entender tienes que decir Señor Jesús te acepto como mi Señor y Salvador y decirle que quieres que Él sea el Señor de tu vida para que el Espíritu Santo more en ti y que después de eso que seas lleno del Espíritu Santo y bautizado con Él entonces, y puedas apreciar que más que un libro es la palabra de Dios aquella que dice la Biblia que podrá pasar todos los cielos y la tierra pero su palabra no Dios te bendiga